Te quiero contar todas las aplicaciones que tiene la grafología porque seguro que hay muchas que aún no conoces. La primera de ellas es tu vida, tu vida misma. La grafología te ayuda a conocer a las personas que tienes a tu alrededor, con las que convives, con las que trabajas y con las que te relacionas o con las que tienes que interactuar en un momento dado. También te quiero hablar sobre la grafología como opción profesional. ¿En qué áreas puede trabajar un grafólogo? Actualmente, en el área donde más se demandan grafólogos es en selección de personal. Cada vez son más las empresas que contratan grafólogos para agilizar y dotar de fiabilidad a sus procesos de selección y gestión de recursos humanos. Dentro de la empresa, el grafólogo realiza también otras funciones relacionadas con el diseño de equipos eficaces de trabajo, por ejemplo, o realizando estudios de motivaciones o de orientación profesional. También muchos particulares solicitan informes grafológicos privados con el fin de conocerse mejor a ellos mismos o descubrir actitudes o cualidades que aún no han tenido ocasión de sacar a la luz. También solicitan informes para aportarlos a su currículum vite como referencia personal y profesional. Otra de las salidas del grafólogo es la investigación histórica. Es apasionante descubrir la verdadera personalidad de personajes históricos de los que apenas existen referencias o testimonios. Como investigadores, los grafólogos podemos hacer grandes aportes a biografías, novelas históricas, incluso guiones de películas, series o documentales. La grafología pedagógica es otra rama de aplicación profesional interesante. Consiste en el análisis de dibujos y de la escritura de los niños y adolescentes con el fin de descubrir sus habilidades y actitudes más destacadas y ayudarles en su educación, desarrollo personal y orientación vocacional. La grafología publicitaria es una de las intervenciones menos conocidas de los grafólogos. En publicidad, diseño de logotipos, marca personal y campañas de comunicación, los grafólogos asesoramos a los diseñadores gráficos sobre la coherencia o no de su diseño con el mensaje psicológico que desean transmitir con él a sus potenciales clientes. Y por último, no me olvido de mencionar la pericia caligráfica como una de las ramas profesionales que comparte base con la grafología. Ambas analizan la escritura, pero el perito no entra a valorar la personalidad como hace el grafólogo, sino que dirige su técnica a la determinación de la autoría del manuscrito.